Hola YouTube, vamos a reaccionar el nuevo trailer de Resident Evil, la serie original de Netflix. Nada, no te olvides de suscribirte al canal de YouTube, me ayudó a ser una gana. Y bueno, vamos. Scandal is now trying to reinvent itself. The old umbrella made mistakes. The things we're working on today, they're going to change the world. We have a problem. The drug contains the T-Virus. The T-Virus can make monsters. Billions will die. Everyone keep your mouth shut. Fuck it. Do not resist. Marriage is complicated. Okay. Okay. Ok, tiene buena pinta la serie, espero tenerle fe, que se va a hacer más o menos los videojuegos y eso, tiene buena pinta, nada, si te gustó, viste que es gratis, y nada, gracias por el video, nos vemos en la próxima.